...calamares, le dedicamos todos los años. Aquel que se llame hombre, debiera de no olvidarlo. El regalo que es mejor para una madre es besarla con amor, abrazándola de sí, felicidades. Qué bonito un regalo cuando se quiere ver y decirte toma mare para que te lo ponga el reloj por ser que más quisiera en alguno poder decir madre mía y sentirla su presencia en los ratos de amargura y en los ratos de alegría. La rosa de un cementerio con unas letras múmeras que hace llorar por algo con ese mes que nunca llega. En ese día, que se acuerde el que la tenga y dedique un homenaje a lo más hermoso que tiene la tierra.